El Santander vuelve a la cotización hoy viernes después de estar suspendida en el día de ayer tras comunicar una ampliación de capital. El banco se deja un importante backup bajista en la vuelta a su cotización y caen los primeros compases de la sesión más de un 10%. Estas fortísimas caídas le permiten abandonar el soporte clave de los 6,34 euros, lo que complica sobremanera sus perspectivas técnicas del medio y largo plazo. El valor del IBEX 35 dice adiós al movimiento lateral del corto plazo en el que se venía moviendo en los últimos meses de 2014. Aunque a corto plazo pudiéramos ver un rebote en forma del pullback a los 6,5-6,6 euros, debemos tener muy presente que sus perspectivas técnicas se han complicado de manera muy importante y que lo más normal es que acabemos viendo una vuelta al nivel de los 5,50 euros.